Bueno, acá estamos. Buenas tardes a todos. Estamos con el licenciado Hernán Rubio, que hoy nos va a vender una charla sobre religión y seguridad. Antes de presentarlo al licenciado queríamos invitar a la doctora Patricia Trota, que está acá con nosotros, y a la vicepresidenta de la Comisión de Abogados, miembro de nuestra asociación, de la Comisión Directiva. Así que bueno, Pato, acá estás. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecerle al licenciado Hernán Rubio por su generosidad, porque venir a participar de este Zoom que es tan atractivo para todos los colegas que hacen riesgos de trabajo, y agradecerle por sobre todas las cosas a la Comisión de Riesgos de la Unción de Abogados del Fuero, dirigida por la doctora Marilar Pistacchia y el doctor Facundo Giampaoli, dos leones, dos leones en el tema de riesgo del trabajo, el doctor Leandro Muñoz también, y todos los que participan permanentemente. Agradecerle a todos los que están participando, que veo que es copioso el interés por este Zoom, a invitarlos a asociarse a la Asociación de Abogados del Fuero, porque es una asociación muy generosa que siempre les va a dar más, más y más, y que trabaja permanentemente para el abogado de a pie, y que no se olviden que nosotros los abogados de a pie, tenemos que estar en los lugares de poder y de decisión efectiva, y que para eso tenemos que votar el próximo 18 de noviembre. Ahí los esperamos en el Colegio Público, les mando un beso enorme y de ya muy agradecida por el gran trabajo que cumplen día a día todos los colegas de la Asociación de Abogados del Fuero. Gracias Pato. Le paso la palabra a Mariana. Gracias Pato, le contamos a todos los colegas que la invitación de Pato tiene que ver con las elecciones del Consejo de la Municipalidad de CABA, que se van a llevar a cabo prontamente, así que bueno, tenemos una elección por delante, los esperamos a todos que tengan la posibilidad de votar, no pueden hacerlo ahí. Bueno, gracias Pato, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar al licenciado Hernán Rubio, él es licenciado en Ciencias Químicas, es especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente, es integrante del Taller de Estudios Laborales, docente y publicista, y además tiene un Instagram muy interesante para que todos puedan visitarlo, que es Salud Laboral sin Vuelta, donde todo el tiempo os crea cosas sobre higiene y seguridad que por supuesto tiene que ver con temas que todos los abogados deberíamos tener un poquito de conocimiento, porque hacen a nuestra tarea de todos los días en cambio. Así que bueno, Hernán, muchísimas gracias por transmitir esta invitación que te hicimos hace tiempo desde nuestra comisión, la verdad que son temas que de verdad son importantes para todos y hay que saber un poquito, por lo menos para poder estar al tanto de algunas cuestiones que acten a nuestra profesión, así que vas a ilustrarnos un poco, seguramente va a ser muy interesante porque hay cosas que quizás no todos estamos al tanto y se nos escapan. Así que muchísimas gracias, vos tenés que compartir, creo que un power, Hernán, podés hacerlo. Sí, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a compartir un PowerPoint basado en las publicaciones que algunos de ustedes suelen ver de Salud Laboral sin Vuelta y vamos a meternos en este tema de lo que es las enfermedades profesionales y qué es, cuál es el papel que juegan dentro del sistema argentino de Salud Laboral. Así que bueno, vamos directamente a la exposición. Dale. Bueno, las enfermedades profesionales forman parte de un conjunto de los denominados infortunios laborales juntamente con los accidentes de trabajo y el objetivo de la presente es poder ir desentrañando entre todos qué es una enfermedad profesional, qué es una enfermedad profesional, qué representa dentro de este sistema y también qué papel juega el abogado dentro de este sistema y realmente cuál es la respuesta que se le da al principal perjudicado de todo esto, que es la víctima, muchas veces doblemente víctima, no sólo por padecer una enfermedad profesional, sino porque después el sistema no les da respuesta. Antes de comenzar el Zoom, afinando esta exposición, yo decía que a través de los años que me ha tocado recorrer y ser actor del sistema de riesgos del trabajo, ya sea asesorando sindicatos, ya sea como parte de inspección laboral de distintos distritos, lo que uno ve es que se hace mucho hincapié en la industria del juicio, pero lo que nunca se, casi nunca se aborda es el tema de qué tipo de respuesta y si da respuesta el sistema. Eso es lo que nos tiene aquí reunidos y es lo que vamos a tratar de ir desentrañando a lo largo de esta exposición. Para empezar, vemos o tenemos que definir qué es una enfermedad profesional. Una enfermedad profesional es una patología dada como resultado directo del trabajo que realiza quien está diciendo que padece esa enfermedad y genera derechos y deberes de los diferentes actores y son muy distintos a los que se derivan de una enfermedad común. ¿Cómo la distinguimos? Por cuatro condiciones básicas. Se tiene que dar el agente de riesgo para producir una enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad pulmonar, tiene que haber polvillo en el aire o algún otro agente de riesgo que me provoque esa enfermedad. Si yo tengo sordera, tiene que haber ruido en el ambiente de trabajo. Ese es un agente de riesgo. Ruido, polvillo, sustancias químicas. Tiene que darse obviamente la exposición. El trabajador tiene que estar en un medio que lo exponga a ese agente de riesgo. Tiene que sobrevenir la enfermedad y tiene que estar documentada por el médico legista o algún médico de parte. Y tiene que darse una relación de causalidad. O sea, ruido, sordera. Polvillo, enfermedad pulmonar. Si se dan esos presupuestos, nosotros estamos frente a un caso de enfermedad profesional. Tenemos padres de la medicina laboral desde los albores del siglo XVIII. Ya desde aquel entonces se hablaba científicamente de enfermedades profesionales. Mucho antes también. Pero Bernardo Ramazzini es quien nosotros tenemos como el padre de la medicina laboral. A principios del siglo XX en nuestro país, Bialemase escribió su tratado Informes sobre el Estado de las Clases Obreras. Que en muchos aspectos se sigue repitiendo en algunas latitudes hasta el día de hoy. Alfredo Palacios también en su trabajo La Fatiga expuso los padecimientos que tenían distintos tipos de grupos de trabajadores. ¿Cuál es el sistema este que venimos diciendo acá en la Argentina? ¿Cuál es el sistema que gobierna todo este tipo de relaciones laborales en cuanto a lo que es la salud en el trabajo? Todo esto, a partir del año 1996, viene dado por la Ley de Riesgos del Trabajo. Como ustedes deben saber mejor que yo, la famosa 24.557 en la cual se privatiza, por así decirlo, la cuestión de las enfermedades y accidentes profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Se pone en manos de empresas de seguros todo lo que es el tema de la reparación y el tema de la prevención. Esta ley hace mucho más hincapié en la reparación que en lo que es la prevención. A través de actores aseguradoras, como dijimos, que se llaman aseguradoras de riesgo del trabajo, las famosas ART. Simplemente un grupo de ART, como ejemplo. Pero aquí nos vamos adentrando en qué es lo que mueve el sistema. Aquí tienen una curva de la cantidad de trabajadores afiliados a las ART, que son los trabajadores en blanco, desde el año 2000 hasta el año 2020. Todos estos datos que voy a expresar a lo largo de esta exposición son datos oficiales de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Nosotros hoy en día debemos estar alrededor de 9 millones y medio de trabajadores afiliados por ART. Y aquí les pido que centremos un poco la atención, a ver de qué estamos hablando. 9 millones y medio de trabajadores. El valor promedio de la cápita que tributan mensualmente son 5.000 pesos por trabajador. Dependiendo del tipo de industria, del tipo de riesgo, que ese es otro tema a discutir. Se había dicho cuando se instituyó la Ley de Riesgo del Trabajo que las empresas que tuvieran mayor siniestralidad, como dicen ellos, digo como dicen ellos porque para mí se siniestran los bienes y no las personas. Las personas se accidentan o se enferman. Pero sobre 9 millones y medio de trabajadores afiliados que pagan 5.000 pesos per cápita, tenemos una recaudación mensual de 47.500 millones de pesos. Estos son datos a junio del 2022 y ahí abajo está la fuente. Estamos hablando de 158 millones de dólares por mes. ¿Y cómo se determina una enfermedad profesional en este sistema que mueve 158 millones de dólares por mes? Bueno, nosotros tenemos un listado rígido de enfermedades y un listado rígido de agentes de riesgo que provocan esas enfermedades. Acá tienen como ejemplo una planilla que debería ser completada por el empleador y ahí se declara que riesgo tiene expuesto a los trabajadores. Eso dispara una serie de trabajos de vigilancia epidemiológica y sobre todo de revisaciones médicas. ¿Qué tipo de riesgo podemos tener? Podemos tener riesgos ergonómicos por levantar pesos, riesgos posturales, riesgos dados por sustancias químicas, riesgos que nos provocan afecciones cardíacas, riesgos que afectan los pulmones, los riñones, un sinnúmero de riesgos. Aquí simplemente fotos como ejemplo. Esta persona si le duele la cintura y no puede ir a trabajar porque le duele la cintura, muchas veces escuchamos que dicen, bueno, es un vago que no quiere trabajar. La verdad que si te hacen cinchar de ese tipo de bobinas, con lo que pesan, es bastante lógico que le duele la cintura y no que esté sano a lo largo de varios meses o varios años. Fíjense esta prensa de libros como es levantada por dos personas cuando ya el sistema hidráulico existe hace rato. Esta forma de acarrear bolsas que pesan hasta 50 kilos, subiendo una escalera. Trabajos con riesgos químicos, con solventes, que nos provocan lesiones como las de este tipo. Esta es una persona que trabaja con solventes químicos y tiene las manos de esta manera. No es natural que un trabajador termine así. No debemos naturalizar esto. Pero lamentablemente esto a veces es más la regla que la excepción. Hay gente que se tiene que enfundar en lo que puede para no terminar respirando todo este tisne. No sé si llegan a observar las caras tisnadas. Sí, sí, se ve perfecto. Aparte es muy gráfico, la verdad es excelente lo que estás exponiendo. Bueno, estas personas en general no tienen revisaciones médicas periódicas. Por citar un ejemplo de lo que pide la ley. Eso es lo que te iba a decir. No te interrumpirte porque quizás lo cuentes más adelante. Ahora vamos a ver en números cómo es esto. Pero lo increíble es que estas personas preventivamente no están siendo, en general, ¿no? Hay excepciones, pero en general estas personas no están siendo revisadas periódicamente. Fíjense, esta persona está descargando una sustancia pulverulenta en una tolva. Como si fuera un embudo gigante, imagínense. Abriendo una bolsa y descargándola. Fíjense lo que está respirando por más mascarilla que tenga. Y una cosa, las mascarillas no son milagrosas. O sea, llega un límite que se saturan y no sirven más. Bueno, en este caso, en este trabajo se le estaba midiendo la concentración de polvillo que el hombre estaba respirando. No sé si ven que tienen ahí. Bueno, a mí me delata la edad, pero parece un Walkman. No sé si alguno que tenga algo. Bueno, eso es una bombita para captar el polvillo que hay en el aire y sabe que el polvillo está respirando en aire porque la ley nuestra tiene muchísimos límites para todas estas sustancias. Más allá de un límite, no se puede estar trabajando. Ni siquiera con protección. Claro, claro. Polvillo de papel. Fíjense el rayo de luz de sol que entra por acá. Sí, sí. Fíjense. Todo eso es lo que está respirando este hombre. Sí, sí. Fíjense, este ambiente. Todo esto es polvillo. No solo, perdón Hernán, no solo que a veces no están hechos los exámenes periódicos de los trabajadores, sino que tampoco están denunciados los agentes de riesgo por el enviador. Y de eso se trata. Si yo no denuncio a los agentes de riesgo, no me hacen las revisaciones médicas. Si no me hacen las revisaciones, no me quiero anticipar, si no me hacen las revisaciones médicas, ahorro plata. Si yo trancé con una aseguradora un precio de una cápita bajo, pero no me hinché, sino me mandé la gente a cada rato, cierra todo. Porque en general los contratos del ART no se cierran en la fábrica midiendo los riesgos, se cierran en la oficina del contador de la empresa. Sí, de hecho, muchas veces los rechazos de las ART es porque dicen que no se encuentra denunciado que el trabajador esté expuesto a ese agente. En eso se escudan. Se pasan la pelota y dicen, es verdad, el agente de riesgo lo tiene que denunciar el empleador. Entonces dice, como el empleador no denunció, yo no tengo forma de adivinar de qué trabaja la persona. Yo tengo una cápita, un número de CUIL, pero no más que eso, no sé de qué trabaja, si es oficinista o si está en un torno. Pero lo cierto es que uno pide las visitas de las ART también, porque las ART tienen que tener técnicos que pasen y caminen las fábricas, que caminen los establecimientos y tienen a las cansadas una visita cada tanto. Y después tenemos la tercera pata, que es la autoridad de aplicación, que para qué les voy a contar. Bueno, riesgos biológicos también existen, virus, hongos, bacterias. Y bueno, ¿quién determina entonces, como venimos hablando, las enfermedades profesionales? Las determina la ART. Y luego, si hay una controversia, como ustedes deben saber mejor que yo, pasa a las comisiones médicas jurisdiccionales, luego a la Comisión Médica Central, y por último, uno, si sigue en desacuerdo, puede ir a la justicia ordinaria laboral. Acá hay toda una discusión que, bueno, sería más resorte de ustedes que mío, pero desde que se instituyó la ley 27.348, a la cual adhieren más o menos unas 15 provincias, crea la instancia de comisión médica obligatoria antes de cualquier paso por la justicia ordinaria. Y es todo un tema de discusión que en el 2021 se expidió la Corte Suprema, pero eso se los dejo a ustedes. El tema es que siempre hay metido, en lo que es laboral, alguna, esto es una opinión personal y es discutible, pero siempre está metido la baja de derechos del trabajador, como aquel famoso artículo 39 de la 24.557, en donde un trabajador no podía hacerle juicio cuando apenas empezó la ley de ART, con lo cual era un paria por el solo hecho de ser trabajador. Si yo le estoy mostrando una fábrica a Rockefeller, se cae un fierro, mata a Rockefeller y al operario que le mostraba la fábrica, Rockefeller puede accionar, pero el trabajador no, en idéntica circunstancia. Esa fue la génesis de la ley de riesgo de trabajo. Después en el artículo 39 se derogó, pero la verdad que fue bastante... Y ahora está el tema de las comisiones médicas, ¿no? Que muchas veces no sabemos para quién juegan. Como decíamos, tanto los agentes de riesgo como las enfermedades están en un listado rígido, lo cual también es muy opinable, allá por el año 2012, si mal no recuerdo, se abrió parcialmente, o sea, uno puede apelar y decir, yo tengo una enfermedad que no está tipificada, pero es profesional. Ahora, de ahí a probarlo, calculen que si no te dan la razón con enfermedades que están tipificadas, ir a probar una que no está en el listado es bastante puesta arriba. Pero la ley es dura, como ustedes ven acá, o sea, ustedes ven acá en la columna de la izquierda, el agente de riesgo, y todas las profesiones que pueden tenerlo, y la patología que puede disparar. Pero está escrito taxativamente, prácticamente. Así es todo el decreto 658, que regula las enfermedades profesionales reconocidas. Y acá quiero hacer un punto. ¿Vieron que dijimos en esos cuatro presupuestos que se tienen que dar, que tiene que estar dada la exposición? Esto fue algo de lo cual se agarraron las aseguradoras para voltear un montón de reclamos por enfermedades profesionales. Decir que el trabajador no estaba expuesto. ¿Me siguen? Sí, claro. Bueno. Es verdad que si yo tengo el agente de riesgo y trabajo con él, se podría considerar que está expuesto. Ahora, supongamos, vamos a tomar un ejemplo de un solvente, benceno. Si yo agarro la botellita y la acomodo en un estante una vez cada 15 días, pero no la destapo ni nada, ¿estoy expuesto o no estoy expuesto? Y es bastante esforzado que el trabajador por eso esté expuesto. Ahora, las aseguradoras llevaron esto a un extremo. Nadie está expuesto. ¿Por qué? Porque no hay la concentración suficiente en aire, ya que la ley nuestra tiene límites. Límites que hay que estar por debajo de los cuerdos. Entonces decían, no, como están por debajo de los límites, no está expuesto. Lo que está respirando no se considera una exposición. A ver, mostrame los análisis que hicieron de aire. Les puedo asegurar que si el 1% de las empresas del país hace análisis de aire, yo me doy por contento. Nadie analiza aire, pero por la duda te dice que no estás expuesto. Entonces, ¿qué hizo la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en una medida muy valiente, en el año 2003? Dijo, vamos a poner cuatro presupuestos para terminar con la polémica si alguien está expuesto o no está expuesto. Uno, cuando un trabajador esté realizando tareas con un agente de riesgo que sea cancerígeno. Hay un listado, ahora vamos a ver más adelante, de sustancias que son típicamente cancerígenas, dan cáncer. El benceno es una de ellas. Entonces, si yo trabajo con benceno, con el solo hecho de trabajar con eso, no importa la concentración, estoy expuesto. ¿Por qué? Porque los cancerígenos no tienen límites, a pesar de que están escritos sus límites. Una molécula de cancerígeno puede llegar a ser suficiente para que yo me agarre un cáncer. No depende de la concentración, como otras sustancias. ¿Se entiende? Por ahí soy muy técnico, pero quiero ser claro. Entonces, la Superintendencia en aquel entonces, en el 2003, escribió, si usted está expuesto a un cancerígeno, ya se considera expuesto. No importa la medición de aire, no importa a cuánto esté expuesto. está muy bien la pregunta eso se llama dosis la dosis es una conjunción de concentración por tiempo, obviamente no es lo mismo que yo esté un minuto que que esté las 8 horas para el caso del cancerígeno si yo trabajo con eso no importa que trabaje una hora por día u 8 horas por día y no importa lo que se mida en el aire o los tenores que haya evaluado yo me considero expuesto no solo con cancerígeno sino en eso que es aquellas sustancias que provocan lesiones al feto o que provocan mutaciones genéticas todas esas sustancias no se discutía más segundo el resto de las sustancias si superan un 50% el límite máximo o sea no que lo supere al límite máximo sino que supere la mitad del límite máximo yo ya me consideraba expuesto eso se llama nivel de acción por las dudas porque a la gente hay que revisarla antes no cuando ya se enfermó el 50% en ese otro tipo de sustancias no cancerígenas ya se consideraba expuesto si el trabajador trabajaba con sustancias que entraban por la piel aunque les parezca mentira hay sustancias que ingresan por piel aunque la piel no esté dañada ya directamente se lo consideraba expuesto y por último si la empresa no realizaba mediciones el beneficio de la duda iba a favor del trabajador muy valiente era esta resolución adivinen qué pasó pero en un poco más de un año la unión de ART interpuso un recurso y la derogaron vamos a ver entonces después de haber dicho todo esto cómo estamos parados en nuestro país en cuanto a enfermedades profesionales y establezcamos una comparación superintendencia de riesgo del trabajo que es la autoridad que controla la CRT versus la organización internacional del trabajo los números de cada uno a ver cómo estamos organización internacional del trabajo qué nos dice hay más de 350 millones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por año de los cuales no mortales estoy hablando el total que se dan el total del universo de los cuales casi un 40% son enfermedades profesionales y el 60% accidentes de trabajo bueno qué nos dice la superintendencia aquí tienen los números las enfermedades profesionales es la línea ocre que está abajo y los accidentes de trabajo es la línea azul que está arriba mientras superaba los 500.000 en el año 2007 no llegaba ni a 15.000 o menos en ese mismo año o sea que ese 60-40 evidentemente estos son números oficiales de la superintendencia de riesgo de trabajo fíjense la depreciación entonces que hay de enfermedades profesionales el subregistro frente a los accidentes de trabajo denuncias aceptadas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales del total un 6% son enfermedades profesionales y un 94% son accidentes de trabajo promedio 2013-2020 aquí tienen una torta versus la otra comparadas 60-40 94-6 qué nos dice en cuanto a muertes esto era en general ahora en cuanto a episodios que provocan muertes la organización internacional de trabajo nos dice que hay más de 2,7 millones de personas que mueren por año a causa de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales el 85% se deben a enfermedades profesionales estamos hablando de muertes la inmensa mayoría de muertes por el trabajo son por enfermedades profesionales yo creo que me pasó a mí por lo menos contrariamente a lo que uno percibe porque el accidente se ve más porque que es tapa de diario es algo que sucede de golpe es muy brutal cuando vos te moriste morís en silencio y de a poco y nadie se entera ¿qué dice la superintendencia? recuerden el 85% muertes para la superintendencia 1% por enfermedades 99% por accidentes y esto la superintendencia lo sabe porque lo deja plasmado en los prólogos de sus informes y de sus trabajos fíjense que acá dice hay 2 millones de muertos los casos de enfermedades profesionales se calculan en 160 millones para hacer un boletín y ponerlo en el prólogo no hay ningún problema esos son números de la OIT pero bueno faltan los que se supone debería exponer la superintendencia si lo que uno no entiende la superintendencia te da esos porcentajes ínfimos lo que uno no entiende es como después de 25 años del sistema le estamos hablando a los números creo que es obvio que lo saben perfectamente pero bueno de ahí a que hagan algo en aquella época que salió aquella valiente resolución desde la superintendencia desde la propia superintendencia se cuestionaba el sistema de ART y ahí decía no se cumple con todos los exámenes médicos a los que periódicamente deberían someterse los trabajadores expuestos a riesgo esto lo decía el propio superintendente de riesgos en aquel entonces entonces si hay tantas enfermedades si no se detectan laborales estamos hablando si no se detectan por el sistema que detectan bueno hospital público obra social la prepaga salas de primeros auxilios o por último la ART en todo ese universo son los actores que detectan enfermedades profesionales porque de una cosa sí podemos estar seguros cuando alguien se enferma en algún nosocomio termina yendo a parar en algún lugar se atiende entonces hay las ART que era uno de los actores como los debería detectar por los exámenes médicos periódicos que dijimos si yo estoy expuesto a determinados contaminantes por ejemplo audiometrías me tienen que llamar cada un año para hacer si estoy expuesto a ruido perdón para hacerme audiometrías me tienen que llamar una vez por año si estoy expuesto a solventes en general es cada seis meses que me tienen que dosar si tengo ese solvente en sangre o en orina depende del solvente etcétera etcétera esos son los exámenes médicos periódicos así es como la ART debería detectarlos y una perlita les digo un comentario el empleador tiene derecho a la copia de su examen está en esta normativa porque muchas veces te niegan el análisis el análisis es tuyo no se los voy a explicar a ustedes pero otra que había dado también está escrito acá en esta resolución de la superintendencia pero cuesta un Perú que te lo den entonces para que te hagan ese examen como bien dijeron acá el empleador tiene que declarar a que está expuesto estos son modelos algunos tan viejos como DRT que ya no existen consolidar ya no existe más pero el empleador tenía que ir poniendo los códigos del agente de riesgo el CUIL del trabajador y la fecha que empezó la exposición a ese contaminante estos son modelos de planillas que hay que llenar pero lo que quiero puntualizar de estas planillas que son declaraciones juradas o sea que cuando alguien quiere o tiene dudas o ustedes abogados tienen que actuar sobre alguien que pareciera que no cumplió por sí o por no le tienen que pedir este listado aunque sea cruzado hay que presentarlo declarando no tengo exposición a riesgos en mi establecimiento pero algo hay que declarar y esto es una prueba contundente porque si alguien dijo no estoy expuesto a riesgo lo firmó y resulta que sí bueno ustedes sabrán ese es el RAR ese es el RAR exactamente el famoso RAR relevamiento de agentes de riesgos si de hecho pasa mucho perdón Hernán si 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 cuando uno obviamente se denuncia en la enfermedad profesional anulizada lo que sea se genera el expediente administrativo en la SRT y bueno la RT tiene que remitir toda la documentación y la verdad que yo en la mayoría de los expedientes administrativos que se generan por enfermedad profesional propiamente nunca lo acompañan a este relevamiento que también es algo importantísimo sobre todo para si se quiere discutir el origen de la enfermedad exactamente pero aparte si el empleador no hace el RAR y la RT no lo obliga que debería pasar este técnico y decirle usted está en falta usted sabe mejor que yo también que la RT no tiene poder de policía pero si pasa y te pesca en falta y vuelve te dio un plazo y seguís en falta tiene que elevarlo a la superintendencia la cual lo eleva a la autoridad de aplicación local de la autoridad laboral con lo cual hay una cadena de incumplimientos ahí y fíjense que hay firmas muy grosas implicadas el responsable de la empresa el responsable de higiene y seguridad y el médico de la empresa o sea que por acción o omisión sí eso que vos recién decías que es muy interesante que la superintendencia en su facultad de contralor en realidad lo va derivando cada jurisdicción al ministerio de trabajo que corresponda para que realice lo que se hace un trabajo de campo digamos no ir a los lugares a establecer bueno si se cumplen o no estas normas cuando esto se hace porque por supuesto en la mayoría de los casos esto no se hace no existe todo este relevamiento pero si se hace y esta empresa obviamente está en falta tiene supongo ya también sanciones ¿no? sí bueno ahí empieza empieza la parte administrativa de la autoridad de aplicación local que te pone una multa el inspeccionado recurre la multa daría para otra charla porque a mí por suerte creo que hay una compañía de acá presente me tocó organizar los inicios de la inspección laboral en la provincia de Santa Fe no sé si la doctora Cecilia Cosi está presente pero creo que había entrado así que bueno es una si está y y abogada de la provincia de Santa Fe que sabe muchísimo del tema y que hemos actuado en algunos casos juntos tratando de que se cumplan estas cosas y y bueno es es todo es muy imbrincado lograr sobre todo cuando son empresas poderosas y con algunos grupos que los defienden bien pero bueno sí en la teoría la autoridad de aplicación va actúa impone las infracciones y administrativamente se genera todo el expediente que corresponde hasta hasta terminar con la sanción por supuesto bueno decía eso la responsabilidad no es un papel cualquiera este es muy importante bueno acá está la resolución que yo les decía que derogó aquella 490 de por qué un trabajador estaba expuesto en el año 2004 era del 2003 y en el año 2004 ya se derogó así que lamentablemente es una pelea continua los considerandos esta es la resolución 1141 del 2004 si quieren tomar nota no me quiero extender mucho porque sería muy largo pero lealos considerando que son verdaderamente desopilantes en un momento la unión de ART le dice que la superintendencia no tiene poder de controlarlos y bueno quiero preguntarlo considerando porque deben ser desopilantes no lo dudo bueno y entonces esta es la realidad estos son los números puros y duros no es un juicio de valor ni nada estos son los números 2008-2019 por ejemplo de cómo se detectan las enfermedades profesionales la línea azul de arriba que anda en un promedio de un 65 entre un 65 y 70% son enfermedades detectadas en el hospital público la obra social la salita la medicina prepaga o un peritaje judicial esa es la línea azul de arriba así se detectan las enfermedades y la de abajo que tiene porcentajes muy inferiores son las detectadas por las ART fíjense que tuvo un impulso hacia el año 2018-2019 2017-2018-2019 pero así todo en el último registrado nos llegan al 40% de sus obligaciones y acá tenemos el porcentaje de casos rechazados versus las denuncias abajo en línea azul tenemos los accidentes de trabajo rechazados 5-6% mientras que arriba tenemos el porcentaje de enfermedades profesionales rechazadas que va desde un 54% toca un pico de 74,6% de las denuncias rechazadas de enfermedades profesionales y ahí les digo que lo que tiene que empezar a padecer el trabajador que encima que está enfermo para que le den bolilla ¿para qué les voy a contar? Aquí tienen un dato no quiero ser muy técnico porque por ahí aburro a mí me gusta mucho la parte técnica pero no, para nada todo lo contrario estos son porcentajes fíjense esto esto hay que mirarlo muy bien con mucha atención estas son las enfermedades profesionales detectadas por agentes de riesgo por cada agente de riesgo en donde el enfermo tenía menos de un año de exposición ¿me siguen? o sea hacía menos de un año que estaba expuesto al riesgo fíjense qué altos que son los porcentajes de las enfermedades que sí se reconocieron andan entre un 60% promedio si llegan a un pico más del 70 de que la persona afectada tenía menos de un año o sea rapidísimo menos de un año de exposición ya estaba enfermo ¿me siguen? y abajo por antigüedad de laburo abajo por antigüedad en el puesto de trabajo y fíjense qué poquito ¿no? o sea sector sector perdón con menos de un año de antigüedad es la línea de acá marrón o sea yo tengo menos de un año de antigüedad en el sector y tengo esta poca cantidad de enfermedades profesionales detectadas ¿pero cómo? si en menos de un año me detectaron todo esto cuando lo comparo por agente de riesgo ¿quiere decir que el empleador declaró el agente de riesgo en el RAR cuando el tipo ya estaba enfermo? ¿se entiende? vamos de nuevo la gente tenía menos de un año de antigüedad en el sector dice pero tenía menos de un año de exposición entonces estas curvas tendrían que ser paralelas tendrían que ser iguales casi ¿cómo puede ser que haya tan poquita gente enferma que tenga menos de un año de antigüedad pero tanta gente que si le miro la gente de riesgo esté menos de un año expuesta quiere decir que la gente tiene antigüedad en el sector esta gente que se enfermó acá arriba tiene menos de un año expuesta en su declaración de cuando el empleador la declaró o sea que el RAR se hace a las apuradas una vez que sobrevino la enfermedad y ahora vamos a ver ejemplos prácticos de eso pero la otra pregunta que sigue es la siguiente ¿de qué se enferma? vamos a ir a las que sí se reconocen bueno a ver ¿de qué se enferma la gente? de lo que sí se reconoce se enferma de esto solo casi el 30% de sordera por ruido el 23% por sobrecarga de uso de la voz y el 25% posiciones forzadas y gestos repetitivos levantamiento de pesos etcétera todo eso se lleva a las tres cuartas partes de todas las enfermedades profesionales reconocidas entre 2008 y 2019 y este cuartito que queda acá color amarillo se lleva más de 250 agentes de riego o sea que la gente nada más en un 75% se enferma de ruido de sobrecarga de uso de la voz y de posiciones forzadas a esos gestos repetitivos y hay 250 agentes de riego restante que nadie no existen prácticamente será que es así o que solo eso se declaran obviamente que solo eso se declara aparte les digo porque el ruido se paga con un fondo fiduciario que es parte de la alícuota de lo que se paga por mes de RT entonces no cuesta nada reconocerlo total se paga solo se entiende esto está muy motorizado por el gremio docente que es una enfermedad muy típica de los docentes cuando hay un gremio fuerte que tracciona lo que no hacen las autoridades de aplicación se llega a algún reconocimiento ahora vamos a un ejemplo práctico y qué pasa con los cánceres ocupacionales que es otro flagelo uno hasta intuitivamente sin ser un técnico un científico ha escuchado hablar de cáncer profesional cáncer profesional bueno y cómo estaremos respecto a esos números el cáncer profesional es algo tipificado también muy tempranamente allá por mediados del siglo XVIII ya el cáncer de los desollinadores era una enfermedad cancerígena por excelencia el cáncer de escroto y lamentablemente se daban niños porque entraban por las chimeneas eran fáciles trabajadores para entrar por esos huecos pobrecitos y ahí están las fotos que documentan eso en nuestra legislación en el año 2003 se reconocían 25 sustancias o procesos cancerígenos y para el año 2019 se llegó a reconocer 75 sustancias o procesos que producen cáncer en nuestra legislación bueno vamos a ver entonces cómo cómo está su reconocimiento desde la teoría desde la teoría pasamos de 25 a 75 bien ratificamos el convenio 139 de cáncer profesional bien año 74 desde la teoría la superintendencia saca estos informes que están buenísimos cáncer de pulmón ocupacional hasta un 10-20% de los cánceres de pulmón se han atribuido a exposiciones ocupacionales retengan esto hasta un 10-20% de los cánceres de pulmón del país del universo los que se dan son ocupacionales el cáncer de pulmón ocupacional es la causa más común de mortalidad ocupacional aunque está muy poco reconocido dice el propio informe de la superintendencia fíjense que hasta reconocen qué sustancia lo provocan este es un trabajo muy interesante hecha por una médica muy buena laboralista que tenemos acá por suerte en la Argentina en donde se dedicaron a registrar cánceres ocupacionales por cáncer de pulmón en vías respiratorias agarraron a la gente que se internaba y le dijeron bueno con qué trabaja usted y lo que se vio es que un 66,8% de los pacientes expuestas a sustancias cancerígenas era por amianto 49,6% por sílice 1,9% por arsénico 5% por hidrocarburos policíclicos 1,2% por cromo etcétera etcétera eso es la teoría de la superintendencia basada en trabajos externos de muy buenos médicos y acá tienen ejemplos esto es antióxido el antióxido está hecho con cromo esto es asbesto deben estar cansados de ver asbestos por todos lados aunque no se fijen los tanques de fibrocemento los techos de fibrocemento las cañerías lo peor es cuando está así despeluchado ¿sí? friable como se dice técnicamente porque esto vuela y uno lo respira cuando lo respira se clava bien adentro del tracto pulmonar y a partir de ahí empieza a progresar la afección pulmonar cuando yo estudiaba higiene y seguridad me mostraron una radiografía de una manchita en un pulmón de un trabajador y cómo se había agrandado esa mancha a los tres años y yo dije ¿por qué no lo sacaron del puesto de trabajo cuando vieron que tenía la manchita más chica? y me dijeron sí, lo sacamos pero una vez que empezó ya no se detiene Hernán ¿puede ser que en los sustos haya afecto que eso era un problema? ahí vamos a ese tema ahí vamos a entrar en ese tema si puede ser no, hay y cómo este es el caso de las torres gemelas que con todo lo que tenían los edificios que cayeron terminaron muriendo casi más gente después a lo largo de los años por afecciones y cáncer de pulmón sobre todo el amianto que voló estos son humos de soldadura en recinto confinado igual este hombre está trabajando bien porque esta manguera que tiene acá le tira aire fresco desde o sea ya ni siquiera tiene que respirar filtrado el aire de ahí ya directamente le viene aire de afuera pero es una excepción trabajar así lamentablemente entonces para situarnos a ver cómo se registran los cánceres ocupacionales de 9 millones de trabajadores asegurados más o menos hay 67.000 denuncias de enfermedades profesionales por medio anual 19.000 aceptadas y cuántos cánceres bueno aquí los tienen denuncias en la línea azul 44 un pico de 168 en el año 2018 baja 72 esas son denuncias la inmensa mayoría que está en la línea ocre que está acá en el medio y muertes por cáncer muertes por cáncer ocupacional se las voy a decir de a una de 2013 a 2020 para que les quede registro 0 2 0 0 2 0 0 1 esos son los números que tiene la superintendencia muertes por cáncer profesional versus muertes totales bueno los números que le acabo de decir en rojo muertes por cáncer profesional y en amarillo las muertes por enfermedades profesionales que también obviamente son irrisorias o sea muerte por cualquier tipo de enfermedad profesional no llega a 10 no llega a 10 en ningún año entre 2013 imagínense que es un chiste y aquí entramos en el tema que preguntaba Mariela hace un un ratito enfermedades profesionales por el asbesto estos son números de la CRT en toda la Argentina números oficiales aquí tienen en la línea azul las denuncias por asbesto agente de riesgo asbesto la línea punteada azul son las denuncias totales año por año la línea roja son las rechazadas con lo cual queda con la línea amarilla lo que ustedes preguntaban del subte y por qué digo así porque 2020 y acá no está agregado pero 2021 el 100% de los casos de enfermedades reconocidas por el sistema por asbesto son del subte de la ciudad de Buenos Aires qué quiere decir que no hay asbesto en todo el resto del país que nadie trabaja con asbesto no de ninguna manera lo que pasa que hay un gremio atrás que tracciona con eso que se tomó el trabajo hasta de hacer los análisis de aire y de materiales propios no los de la autoridad de aplicación no los que paga el empleador el sindicato hizo sus propias investigaciones sus propios análisis y descubrió el entramado oculto que había del amianto en el subte se hicieron paros también sí se hicieron paros marchas esta noticia es de la revista perfil este trabajador que está acá señalado padeció un tumor pulmonar afortunadamente fue operado con éxito pero no todos tuvieron la misma suerte esto es la CNN la CNN hizo un muy buen informe hace un año atrás dos años atrás el problema es que esos trenes que tenían asbesto fueron comprados cuando el asbesto ya estaba prohibido en la Argentina el asbesto se prohibió en forma efectiva o sea la ley salió en el 2000 y 2001 y en forma efectiva no podía trabajarse ni comprarse más cosas con asbesto a partir del 1 de enero del 2003 y hubo formaciones que se compraron después de esos años 2011 2012 se compraron sabiendo que tenían asbesto y ahora hay que hacer todo un trabajo titánico de sacar el asbesto del sub si te iba a preguntar eso nadie recibió ningún tipo de sanción por haber comprado las formaciones en ese estado que vos sepas quizás no se no se no se no se supongo que alguien tendría que haber respondido por esto si saber se dice bastante saber se dice bastante porque yo soy asesor del sindicato del sub no sanciones sanciones a qué te referís con sanción sanciones al estado a las personas que estuvieron involucradas en la compra de estas formaciones cuando ya estaba prohibido supongo que tiene que ver con una compra que habrá hecho el gobierno en la ciudad exactamente no hay nadie en absoluto estaba en los planos aparte pero no me quiero referir porque tampoco puedo hablar si soy me comprende la general de la ley como dirían ustedes vean google en cnn no pueden dudar tampoco que sea un medio tendencioso para un lado google en cnn asbesto o amianto subte buenos aires y ahí hay un informe muy bueno que tal cual yo les cuento la realidad y yendo a datos objetivos no es mi intención acá vertir una opinión en cuanto porque podría perder seriedad todo esto que son números puros y duros en el subte no hubo un solo caso de afectados por asbesto oficialmente reconocidos hasta el año 2019 después que empezó todo esto y que se descubrió a partir de las investigaciones del propio sindicato a partir del año 2019 todas las denuncias de enfermedades profesionales se aceptaron el 100% ya les dije que 2020 y 2021 el 100% de todo el país son del subte pero aparte lamentablemente el sistema registra al día de hoy partiendo de cero hace tres años estábamos en cero tiene 77 afectados y tres muertos vaya a saber cuánta gente se murió sin saberlo antes del 2019 esa es la pura realidad esos números duros sacados de las estadísticas bueno estoy abierto a las preguntas muchísimas gracias por la invitación aparte vuelvo a decir y cualquier duda que pueda haber estoy a disposición sí súper gráfico la verdad es que se entendió perfectamente todo lo que pusiste nosotros como abogados yo creo que estamos obligados a saber estos temas porque todos los casos de enfermedades profesionales tienen que ver con una gente a riesgo tienen que ver con ciertas condiciones de trabajo también recién decía el doctor Jean Paoli algo que es verdad es imposible enfocarse en la prevención si el organismo del contralor subregistra las enfermedades profesionales y no toma en cuenta los informes técnicos y las estadísticas reales o sea cuál es la solución que a vos se te ocurre o qué o sea qué podríamos aportar para que esto fuese diferente en un ideal bueno uno viene trabajando hace yo te diría ya hace décadas mismo te nombramos al comenzar el taller de estudios laborales lo que uno ha hecho también desde cuando le tocó estar en en puestos de autoridad de aplicación del trabajo etcétera etcétera cuando a mí me tocó ir a la provincia de Santa Fe yo recuerdo que lo primero que hice fue tomar las denuncias que había a mí siempre me preocupó mucho será porque vengo de la química lo que es la higiene o sea las enfermedades más que los accidentes los accidentes son más visibles más indisimulables pero vos calculá que de todo el subregistro que acabamos de decir que es brutal hay una multitud de personas que se mueren en silencio y muchos creyendo decir uy que mala suerte tengo me agarré tal cosa porque no tienen por qué saberlo y uno se cree que por mala suerte y aparte si uno quiere ser más prosaico también empezamos hablando de 158 millones de dólares por mes bueno que esa plata aunque sea se vea reflejada en tratamientos y en prevenir que no se llegue a la enfermedad ¿qué se podría hacer? yo lo que creo es que pequeños granitos de arena actuar así desnudar estas cosas uno trata de ser objetivo exponiendo esto y que se empiece a dar vuelta a ver no quiero ser autorreferencial en el sentido que vuelvo a hablar de un ejemplo que fue muy muy exitoso pero todo esto que hablé del subte que se reconoció fue puro remo fue puro remo o sea y eso es lo que hay que hacer hay que tener una idea clara ser genuino no hacer trampa y bueno y si la cosa es así es así hay que darle para adelante y obviamente uno está peleando contra los molinos pero bueno sí en el caso del subte tiene mucho que ver con el sindicato y vos lo dijiste y también hay la doctora de la viación y el tía claro que los sindicatos obviamente son necesarios y ojalá todos harían este mismo trabajo cada uno en su ámbito digamos hay sindicatos que no sé vos hablas mejor que yo estos temas pero que no los visibiliza que no hace ningún reclamo entonces tampoco por supuesto va a haber un cambio si nadie lo dice si todo está escondido y oculto sí es como todo a ver hay químicos y químicos hay abogados y abogados pero no somos todos buenos Hernán ¿eh? sí sí jamás diría que un abogado es malo porque me estoy firmando la sentencia pero pero lo que quiero decir es yo creo que hay que hay que remar ¿qué vamos a hacer? uno tiene esos datos trata de hacer los gráficos los muchachos por lo menos los que uno tiene el gusto de asesorar así como se me ocurre ahora no por congraciarme con algún presente pero como la bancaria seccional Rosario hay cosas vos estás comiendo un asado y enseguida te dicen los abogados son todos ladros y los sindicalistas son todos chorros pero no es así aunque sea hay 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 mucha gente que se salva y bueno hacer pie en eso tomar un punto de apoyo en eso y darle para adelante yo sé que es muy idealista y todo pero es lo que uno trata de hacer a veces se puede a veces no y hay que volver a hacerlo y bueno no no pero de hecho se puede porque si no es más lejos acabas de dar un ejemplo o sea claramente tiene que ver con que alguien haga algo cada uno de los lugares que ocupa tal cual es un gran ejemplo lo que pasa que también estás luchando con la propaganda en contra nosotros ahora terminamos este encuentro salimos ahora acá a la calle te cruzás con Doña Rosa y no estás ni enterada de que el subte se compró con asbesto que que hay tres muertos y 77 afectados y que ni más ni menos que un sindicato logró que se reconociera todo eso y si es es bueno es es remar y remar qué le vamos a hacer pero pero vos decías bueno qué se podría hacer esto esto y ser genuino y darle para adelante tratar de utilizarlo más que nada que nosotros también lo sepamos más allá de nuestros reclamos que hallemos de enfermedades profesionales listadas y no listadas que vos lo referías al principio por supuesto que si las listadas están digamos con números muy bajos comparados con los números reales imagínate las no listadas las no listadas directamente en un superintendente de riesgo de trabajo hay casi nula chance de que sean aceptadas porque si acepta la comisión médica jurisdiccional después la comisión médica central le da vuelta o sea que no hay chances reales en la instancia administrativa no pues en su sitio es diferente pero no hay chances reales que las no listadas sean aceptadas con enfermedades profesionales en líneas generales salvo los temas del COVID los dejo afuera porque ha sido diferente la visión sobre COVID creo que ha habido quizás una bajada línea distinta a las demás enfermedades no listadas pero en realidad las no listadas en general no existen no hay un requisito no sé si vos lo tenés como es una listada generalmente no se aceptan y bueno en líneas generales es mucho peor la condición que en la listada teniendo en cuenta que para que sea listada tiene que cumplirse estas condiciones que tampoco a veces es fácil pero como decimos al tener un agente de riesgo en algún también tiene un buen disposición por ejemplo todas las discopatías lumbares entonces tenés tantas exigencias que no te encajan en la listada entonces hay muchos casos que tenés que ir por la no listada porque la persona tiene dos años de antigüedad y no tres entonces no te encaja en esa triple columna y no te entra como listada entonces tenés que ir por el otro camino entonces verdaderamente para nosotros saber cuáles son los agentes de riesgo cuáles son las condiciones bajo que una enfermedad profesional sea tal es importante también para desarrollar nuestra profesión digo nosotros tenemos riesgo de trabajo tenemos que estalbarlo para al mínimo intentar cuándo es listada o cuándo es no listada y cuáles son las condiciones o los contados del RAR que es el relevamiento de agentes de riesgo que es muy importante que lo tienen que hacer las empresas y a veces lo que pasa creo que vos el izquierdo es la típica el beneficio de contados que los rechazos se hacen porque no está expuesto a la gente de riesgo la mayoría de las veces se dice lo mismo que vos tenés gente que hace trabajo de fuerza que está en sus funciones que es obvio que lo hacen y en el RAR no existe no figura entonces digamos está todo mal hecho desde el principio creo que los que deben controlar no lo hacen en todas las escalas ¿no? digo ART primero que deben controlar aquella empresa que la está contratando y de ahí para arriba por supuesto todo el resto pero también nosotros estos temas los tenemos que saber para defender no solo los intereses de nuestros clientes sino también como decís vos a otros niveles quizás haya algunos abogados que tengan contacto con sindicatos y puedan hacer algo distinto o marcar alguna diferencia tal cual sí sí acá dice la doctora Agustina Elías que es muy importante dar a conocer el padecimiento de gran parte de los trabajadores y las funciones laborales es algo muy silencioso quizás no todos lo pueden ver perdón también tiene que ver con una falta de información a los trabajadores que obviamente ya acuden a nosotros cuando ya está hecha la denuncia o quizás denunciaron no sé que se lesionaron la zona lumbar en un accidente de trabajo cuando es una enfermedad profesional un trabajador que tiene 10 años de antigüedad haciendo sobreesfuerzos y resulta ser que se denunció como accidente de trabajo con todo lo que eso conlleva también hay una desinformación voluntaria hacia el trabajador que tampoco sabe si se está padeciendo una enfermedad profesional si el origen de lo que padece deriva del trabajo y cómo cómo hacer la denuncia o cómo cómo solicitar que la red le dé prestaciones también tiene que ver con eso que debería reforzarse y sobre todo porque la intención supuestamente de la ley es la materia preventiva más que todos nosotros llegamos a lo último ya cuando lamentablemente el trabajador está recontraachacado o con su salud deteriorada y bueno y encima todo esto pelear con una estructura del sistema que le niega las prestaciones por no estar enlistadas en un en una tabla de enfermedades tal cual la mayoría de las veces pasa eso las enfermedades profesionales en general son rechazadas no sabemos todos lo que hacemos esto por los días bueno Hernán te agradezco muchísimo tu exposición la verdad que es muy claro no solamente yo me imaginé que iba a ser así de claro digo no solo porque el tema lo ameritaba con el tema estadística y números sino también porque lo sos a través de tus redes a través de tu Instagram que siempre pones números y realmente exponés esta problemática que no está expuesta tan habitualmente como decíamos recién y que tiene que ver con la prevención que se supone también como dice Leandro que es lo principal que deberíamos tener en cuenta y nosotros llegar digamos en última instancia cuando eso ya ocurrió pero tratar de que en principio el trabajador no se enferma sería lo ideal tal cual tal cual no es no es natural perder la vida donde uno va a ganársela decimos nosotros si claro si claro desde ya y pasa todos los días yo vi en tu Instagram que vos ponés el fallecido de todos los días de todos los días tuviste una persona lamentablemente fallecida en algún lugar del mundo por cumplir todo su trabajo nada más que eso exactamente exactamente así que bueno ahí en el Instagram perdón en si digo bien si ahí lo pusimos mirá a tu Instagram lo escribió Leandro y ahí en en el canal de YouTube también están colgados todos los videos que también pueden ver hay todo el tema de disparo mucho los 25 años de la de la y yo me acuerdo que cuando empezaron las RT allá por el año 96 el verso ahora podemos podemos hablar tranquilo que ya está ya está con los números arriba de la mesa fue un verso que era como un scoring cuanto más accidentes tuviera una empresa más iba a pagar de cápita entonces se iba a cuidar solo el mercado lo iba a regular solo eso y se iba a poner las pilas en los videos anteriores que no son de enfermedad profesional yo hice un laburo de ponerme a hacer un raconto de lo que se paga de cápita por tamaño de empresa y en realidad lo que se paga es por tamaño de empresa y no por siniestralidad como le dicen ellos ¿por qué? porque la grande tiene más poder de negociación entonces dice no me haces el precio que a mí me conviene me voy a la del lado es así terminó siendo una pulseada de mercado y lo de lo de la accidentología todas esas curvas están en los videos y se demuestra como no pagan por accidentología sino que se paga por poder de compra digamos claro porque presionan con obviamente la importancia de la empresa y la cantidad de trabajadores que tienen exactamente bueno un lujo tenerte gracias